Hola señores, después de mucho tiempo pues volvemos a las andadas. El problema de no haber subido vídeos era que no teníamos cocina. Vino un tornado y pues no la arrancó. Pero estamos entrando cocina y hoy, para entrar en esta nueva coseta voy a hacer un entrante. Yo no voy a hacer el primer vídeo de cocina aquí. El primer vídeo de cocina. Bueno, la cosa es, este es el segundo vídeo que estoy andando en la cocina, nueva. Y pues, lo que les comentaba, voy a hacer un entrante, un entrante, un aperitivo, lo que sea, una sopa, una sopa para la zona que nosotros estamos nos viene genial, porque hace un frío que pela. La cosa es, aquí no existe el verano, pero bueno. La cosa es, es una sopa de yema, pero la vamos a hacer con... Ingredientes. Champiñones. Cebollín, cebolleta o cebollí, como le llamen en tu país. Y el huevo depende de cuántas las personas le va a servir. Un huevo por persona. Un huevo por persona. Así como las cosas y así las he hecho. Bueno, pues lo que vieron, la olla con agua, unas dos tazas de agua, hervir y vamos a cortar los champiñones. Perdonar por no tener un cuchillo en condiciones, pero como nos acabamos de mudar, no nos hemos equipado bien. Así que voy a tratar de hacerlo así. Tipo, tipo. Que me imagino que también la mayoría que nos ve tampoco tiene herramientas en condiciones. Pero bueno. Pues una vez hirviendo el agua, echamos los champiñones ya cortados en láminas. Y dejamos que se caliente a un término el fuego medio. Esta sopa puede venir bien para entrante. Si vas a comer filetes con patatas, con puré de patatas, pollo a la plancha. Una comida así medio sana, medio bonita. Pues este como entrante viene genial. Así que vamos a dejar que esto se hierva un poquito a fuego medio, medio bajo. Y pues luego vemos. Bueno, unos diez minutos más tarde. Han visto que la sopa ha cogido un poco de color, según el champiñón. Pues vamos al segundo paso. Y mientras hacemos el segundo paso, dejarme comentar que el champiñón tiene diabetes. Tiene fibra. ¿Tiene diabetes? ¿Yo qué es eso me dijiste? Ayuda a combatir la diabetes. Ah, sí. Y también te da células carnívoras. Sí. Para matar a no sé quién. A mi bladen o algo así. No, tiene propiedades para ayudar a prevenir el cáncer, las células cancerígenas, la diabetes, la presión arterial, la sangre del corazón. Eso dicho. Tiene mucha fibra, por lo que la también situación de saciedad. Eso. La cosa es que este tallito también da un buen sabor. Así que vamos a cortar un poquito más. Y esto a la olla. Vamos a poner. Esto le va a dar sabor y olor. Y ahora vamos a salpimentar un poco. Pimienta. Todo lo que estamos haciendo es natural. ¿Sal? La sal es natural. O sea, está explicando lo que es. No. Se dio un sal. O sea, pimienta. Pimienta. Pimienta, una especie natural. En peligro de extinción. Y, cómo no. Un poco de sal, de ajo. No. Y pues ahora dejamos unos qué sé yo, unos 5 minutos más. para que esto coja un buen sabor y ya montamos el plato siguiente paso señores que esto se lo dejo aquí a Amanda es separar la yema de la clara la técnica que usa ella es abrir el huevo dejar que caiga la clara la clara me preguntarán ustedes o no me preguntarán y ir pasándola de un lado a otro mientras cae exacto, las claras las vamos a dejar porque vamos a hacer algo fácil y que les va a gustar a los niños rico y dulce y dulce como a mí y ya una vez se haya sacado todo esperamos que no explote la yema echarla y a ver si conseguimos que quede la yema perfecta que esta es nuestra última oportunidad tenemos que ir a comprar huevos tenemos que comprar un también, si tienes aparador de yema se los recomiendo más porque esto es muy peligroso tengo confiante que esta vez lo voy a hacer ya tiene el color y el olor que queremos esto solo lleva sal no lleva condimentos extras pero pimienta no lleva nada químico pero si le quieren agregar un poco de sabor también le puede echar salsa de soja que también le viene bien queda rico y pues vamos a apagar y vamos a montar el plato ahora con cautela con cautela hay que echarle el caldo sobre la yema para que se cocine un poco pero no mucho si tiene un cucharón mejor ya les digo nosotros estamos estrenando cocina y pues estoy un poco falto sobre la yema un poco esto va a hacer que se caliente un poco y listo ahora enseñamos el plato y sus respectivas fotos y pues aquí está el plato acompañado con unas rodajas de pan tostado y pues esto es un entrante bueno para un filete de carne con patatas con puré un plato de pollo lo que sea con ensalada esto es un entrante genial para entrar en calor y con propiedades que hace rato las mencionamos que son buenas no asesinas y pues un saludo y buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!